Esta es la institución educativa Diego Echavarría Misas, llamada así en honor al empresario antioqueño. Estamos ubicados en la Comuna 5. En esta institución se invertirán unos 2.300 millones para la intervención de cubiertas de las aulas, del patio, de la tienda escolar y de la zona deportiva. Muy pronto, los más de 2.600 niños y niñas y jóvenes de la institución educativa tendrán la oportunidad de disfrutar de espacios seguros para desarrollar todas sus actividades académicas. ¡Gracias!